¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, ya me presentaron, soy Pablo Almuli, soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y bueno, como ya comentó la moderadora, mi tema va a ser el exilio chileno en México, aproximándome desde el derecho internacional. No sé si, bueno, si me permite, antes de comenzar me gustaría acotar algunas cosas, hacer algunos comentarios respecto a lo que ya se ha comentado, sobre todo porque, bueno, tengo otra formación jurídica y podría complementar lo que se ha dicho. Al menos en cuanto a la diferencia de los conceptos, porque ya se habló de exilio, se habló de asilo y se habló de refugio. Jurídicamente, el asilado es el que obtiene la protección de otro Estado cuando huye por una situación actual y presente en la que es perseguido por motivos políticos. Eso es lo que lo distinguiría del refugio, que en cambio es la protección que tolga el otro Estado para individuos que tienen el temor fundado de ser perseguidos por motivos de nacionalidad, de raza, de etnia, de pertenencia a algún grupo social en su país de origen. Porque efectivamente, como lo dijo la compañera, el asilo puede nacer de una solicitud al Estado, generalmente en una embajada, en la delegación que se encuentra adscrita en el Estado donde está siendo perseguido, y el refugio, el refugiado, entra al Estado que le va a dar la protección. Pero ahí también hay otras cuestiones a considerar, porque el asilo político también puede ser, puede ser asilo diplomático en la embajada, también puede ser el asilo territorial, que propiamente sería en el Estado protector. Y en cuanto al exilio, pues el exilio va a ser la expulsión que va a sufrir en su país de origen, como lo comentó la doctora, de los chilenos que no pudieron regresar a su país de origen. Eso fue una cuestión, más bien, que surgió de un decreto ley de la Junta Militar en Chile, que le dio la prohibición a los chilenos de regresar en cierto tiempo. No necesariamente el asilo, el asilo es la figura protectora que otorga México, y el exilio es la expulsión del Estado chileno. Y bueno, otra cosa que quisiera comentar, pero más en relación con mi intervención, es hablar de esta desmitificación que hablan de los exilios gloriosos. Pues sí, creo primero que efectivamente en cada exilio va a haber opiniones divergentes, y esto se puede ver en la prensa de los diversos países, como hay opiniones de apoyo y hay opiniones que van en contra. Yo más bien creo que lo de la desmitificación habría que ver en un contexto más general, porque se habla de México como un país de asilo, como un país con una tradición de asilo. Yo creo que eso es cierto, considero que en el plan internacional se podría decir que México es un país receptor de exiliados. Y pues sí guardar las diferencias entre los diferentes exilios, porque no es lo mismo... O sea, si el asilo es una figura elitista y no es lo mismo hablar del exilio español, del refugio español o del exilio chileno, que fueron recibidos en México, y compararlos con... Ha habido muchas críticas, por ejemplo, de los alemanes, de los polacos, judíos en general, o algunos otros sudamericanos que no fueron recibidos por el gobierno mexicano de la misma manera. Entonces, eso sería una cosa. Y otra que me parece importante es también que nos dormimos un poco los laureles, y hablamos de México, el país con tradición de asilo, cuando es algo que también se quedó unos años atrás. No se podría decir que el gobierno mexicano actual sea un país receptor de extranjeros perseguidos, todo lo contrario. No, es importante. Pero bueno, voy a empezar entonces con la ponencia que preparé. Quisiera comenzar esta intervención refiriéndome a una investigación que desarrollé previamente acerca del asilo en el derecho internacional y el caso de los exiliados chilenos en México. Entendí que el estudio aislado del asilo como institución jurídica no bastaría para comprender su verdadera dimensión. Fue así que decidí trasladar su estudio al plano de los hechos, abordando el caso del exilio chileno en México como un ejemplo paradigmático. La investigación evidenció la escasez de fuentes bibliográficas actualizadas en materia de asilo, al menos desde el punto de vista jurídico, por lo que consulté también fuentes hemerográficas en la Hemeroteca Nacional de México y accedí a dos archivos documentales cuya información primaria fortaleció el análisis histórico de la investigación. Uno de ellos fue el archivo de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, un organismo religioso que prestó asistencia legal y social a las víctimas de la dictadura encabezada por Augusto Pironchet. Ahí encontré documentación no clasificada relativa a los casos atendidos por la vicaría durante el periodo de la dictadura militar. El otro es el acervo documental e histórico del archivo Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, donde tuve acceso a la correspondencia generada entre la Cancillería y la Embajada de México en Chile durante los meses previos al golpe de Estado, y hasta el rompimiento de relaciones entre ambos Estados a finales de 1974. El exilio chileno se origina a partir del derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende en 1973. Se dio entonces una concentración absoluta del poder en una junta militar que instauró en Chile una política represiva en contra de los simpatizantes izquierdistas del gobierno anterior y de cualquier otro ciudadano que pudiese representar un riesgo para los intereses del régimen militar. Como consecuencia de las acciones represivas, se dio el exilio forzoso, ya sea por la vía del asilo, de las expulsiones o del abandono del país por razones de seguridad. La dictadura militar utilizó el exilio como una herramienta para eliminar de la sociedad chilena la presencia de opositores al nuevo régimen, sin el costo económico y político que implicaba el sostenimiento de centros de detención por la desaparición y homicidio de un número aún mayor de ciudadanos. Lo anterior, con la ventaja adicional de que la expulsión de individuos que se encontraban detenidos muchas veces fue presentada como una medida humanitaria para mejorar la deteriorada imagen del país. La poca información que existía en Chile referente al exilio durante la dictadura fue utilizada por los militares y la prensa oficialista para crear la imagen falsa de que mientras en Chile los dirigentes de la izquierda ingenuamente se sacrificaban, en el extranjero los exiliados vivían lujosamente. Esta imagen generalizada presentaba el exilio forzoso como un hecho voluntario, lo que generó división entre los exiliados y los que permanecieron en Chile. El exilio se constituyó entonces como una medida desnacionalizadora y desintegradora de la familia y de la unidad social. Como un aspecto positivo del exilio chileno, se puede rescatar la propagación de información de lo que ocurría en Chile, lo que se tradujo en campañas de solidaridad internacional y el aislamiento del gobierno dictatorial en el plan internacional. En cuanto al asilo concedido por México a los chilenos perseguidos por la dictadura de Augusto Pinochet, acaba de destacar que obedecía en gran parte a la buena relación que existía previamente entre ambos estados. La prensa chilena del año 1973 ya resaltaba el respaldo del presidente mexicano a su homólogo de Chile en las difíciles situaciones que se vivían en el país sureño de los días y meses previos al golpe de Estado. En el momento en que se dio el quiebre democrático, el gobierno de México condenó a las acciones del ejército chileno y manifestó inmediatamente su disposición para aceptar a todos los perseguidos políticos. En la práctica, esto se tradujo en una política activa en la protección de los partidarios del régimen político depuesto y en el caso concreto de algunos miembros de dicho gobierno y los familiares del distinto presidente en un ofrecimiento expreso de ayuda. En la declaración que hizo el presidente Luis Echeverría en relación con los hechos acontecidos en Chile, se refería a la hospitalidad del pueblo mexicano y señalaba que había instruido al embajador de México en Chile para otorgar a la familia de Allende asilo diplomático, así como a cualquier otra persona de nacionalidad chilena cuya petición fuera viable para ser protegidos bajo la bandera mexicana. Esta actitud solidaria del gobierno mexicano con respecto a los exiliados chilenos no respondía solamente a la manera en que México había desarrollado su política exterior, en el sentido de contar con una fuerte tradición de respeto al derecho de asilo. Su actuación en el caso chileno fue especialmente activa en comparación con otras situaciones análogas. La identificación y admiración que el gobierno mexicano sentía por el proyecto socialista de Allende había derivado en un lazo de amistad muy particular entre ambas naciones, lo anterior al grado y que en su cuarto informe de gobierno el presidente Luis Echeverría se refirió a su extinto homólogo como un leal amigo de México y resaltó sus virtudes de gobernante como un ejemplo del destino al que debe llegar la democracia latinoamericana. Aquí me gustaría hacer un comentario en relación con lo que el compañero dijo del presidente Echeverría. Creo que hay que hacer una distinción entre la política interna del gobierno de Echeverría y la política exterior, que hasta fue completamente contraria. Y de hecho yo creo que se apoyó en esa política exterior para mejorar la imagen de México. Entonces, este trabajo fue un poco dirigido a eso, espero no ser linchado. Incluso, leeré a continuación una nota publicada el 17 de septiembre de 1973, es decir, seis días después del golpe de Estado, en el periódico Excelsior, que revela con sensibilidad el idealismo y la emotividad que generó en el pueblo mexicano la acogida de los exiliados chilenos. Comienzo con la cita. Cuando la señora Hortensia Busi, viuda de Allende, descendió a las 14.30 horas por las escalerías del avión, se desgranó el grito solidario de Viva Chile y la multitud se hizo compacta en entusiasta bienvenida. La viuda de Allende vestía con un conjunto color mostaza. Emocionada, agitó las manos y se estrechó en un abrazo con el señor Echeverría. María, gracias María Ester, muchas gracias por tanta generosidad, acertó a decir. La señora Echeverría le contestó, ya estás a salvo y estás en tu casa. Luego se abrazaron nuevamente y ambas mujeres lloraron. Es cierto que no todos los sectores vieron con buenos ojos el recibimiento de los perseguidos políticos chilenos. En este caso, como en otros similares en el pasado, surgieron voces xenofóbicas que consideraron su recibimiento como perjudicial para el desarrollo de nuestro país, concediendo muy poco valor al gesto solidario y humanista de su gobierno y del beneficio que significaba la inserción de intelectuales de alto nivel a la sociedad mexicana. Tal es el caso de la revista La Nación, del Partido de Acción Nacional, que en su publicación del 24 de julio de 1974, señalaba que los chilenos estaban ocupando hasta dos y tres puestos de trabajo como aviadores, que a muchos mexicanos se les negaban, bajo el pretexto de que determinados puestos estaban destinados para los asilados chilenos, e incluso que muchos asilados políticos colocados como maestros carecían del nivel académico necesario. Alegada también que en México no solo se da asilo a determinada ideología política, y no como una medida humanitaria para cualquier perseguido por motivos políticos, lo que, como ha quedado demostrado en la historia de México, no se funda en la realidad. No es posible saber el número preciso de los chilenos que obtuvieron asilo en la Embajada de México en Chile, pero sí una aproximación que revela la importancia del caso chileno. Fernando Serrano Migallón señala que para junio de 1974, México había asilado alrededor de 700 chilenos, y 72 aún esperaban su traslado en la Embajada Mexicana en Santiago. A esta cantidad habría que agregar a quienes llegaron a México más tarde por no haber gozado del asilo diplomático, o aquellos que encontraron otros medios para ingresar al territorio mexicano y obtener el estatus de asilado. Tampoco hay referencias cabales en relación con el número total de los chilenos que obtuvieron la protección del Estado mexicano durante los años que gobernó la dictadura militar en Chile. Sin embargo, como lo expuso Gabriela Díaz Prieto, se presume que se trató en los momentos de mayor concentración de alrededor de 2.000 individuos comprometidos políticamente, más sus grupos familiares, y esto arrojó una cantidad aproximada de 8.000 o 10.000 personas. Luis Mayra señala que el exilio chileno en México fue más vistoso que numeroso, cuando compara la cifra de 2.500 perseguidos políticos con el número total de exiliados chilenos, que él mismo calcula en 120.000. Atribuye este hecho a que una cantidad considerable de los líderes políticos de la unidad popular, así como muchos de los más destacados académicos e intelectuales, vinieron a México. México concedió asilo con base en la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, y en la tradición del Servicio Exterior Mexicano. En virtud del contenido de la primera, la calificación de la delincuencia política corresponde al Estado que presta el asilo. En este caso, el embajador mexicano descrito en Santiago de Chile calificó la situación de los solicitantes a través de la información que proporcionaban en formularios de solicitud y por información otorgada por los mismos asilados que se encontraban en la delegación mexicana. El Gobierno mexicano solicitó entonces a la Junta Militar los salvoconductos necesarios para la salida de los asilados hacia el territorio mexicano. A partir de este momento y hasta el 26 de noviembre de 1974, cuando México anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Chile, el exilio, el éxito de la misión mexicana para hacer que el Gobierno militar cumpliera con las convenciones de las cuales Chile era parte, dependió de la destreza diplomática del embajador mexicano Gonzalo Martínez Corbalá. Como lo menciona Fernando Serrano Migallón, el apoyo prestado por el Gobierno de México a los asilados no terminaba cuando estos eran embarcados rumbo a México. Ya en territorio nacional, el Gobierno, como se hizo en el caso español, procuró los medios para su más pronta integración a la vida nacional. El exilio está subordinado a situaciones que coaccionan la capacidad deliberativa de los individuos. Asimismo, conlleva la violación de derechos elementales. No obstante, las consecuencias del exilio no terminan en el momento en el que el individuo es desterrado, continúan durante su permanencia en el estado de acogida, a su retorno y durante el resto de su vida. Incluso, trascienden a sus descendientes y dejan marcas imborrables, tanto en la sociedad de origen como en aquella que los recibió. A los chilenos expulsados y a quienes se les prohibió el ingreso a Chile, se les vulneraron los derechos de residencia y tránsito, a la justicia y al debido proceso, incluso a la nacionalidad. Correlativamente, gozaron de la hospitalidad del Gobierno mexicano que los acogió en su embajada de Santiago de Chile y cubrió los costos de su traslado al territorio mexicano. Una vez en México, los asilados contaron con el apoyo del Gobierno y la sociedad mexicanos que realizaron esfuerzos para su instalación e incorporación en el mercado laboral y educativo. El Estado mexicano, por su parte, tuvo que asumir una carga económica durante el periodo de adaptación y el costo político que trajo consigo la recepción de extranjeros que se incorporarían al mercado laboral. Paralelamente, había enriquecido sus ámbitos académico y cultural debido al alto perfil intelectual de gran parte de los exiliados. Como bien lo expresa Serrano Migallón, el encuentro entre chilenos y mexicanos no estuvo exento de opiniones encontradas. Sin embargo, el peso de la tradición mexicana del país asilante se impuso sobre las voces que al igual que casi 50 años antes vieron en la inmigración una amenaza contra los valores tradicionales de la mexicanidad. De hecho, la concepción que el mexicano tenía sobre sí mismo en la época en que arribaron los chilenos a México estaba en proceso de transformación y nuevas demandas culturales y nuevos presupuestos ideológicos motivaban cambios en la sociedad y en la política mexicana. En este contexto, la presencia chilena se convirtió en una aportación a la inteligencia mexicana. Paulatinamente, desde finales de la década de los 80 hasta 1990, pudieron regresar a Chile aquellos chilenos que pasaron más de tres lustros en el exilio. El regreso a Chile les acarreó nuevamente la necesidad de encontrar soluciones relativas a la reincorporación a la sociedad, tales como el empleo, la vivienda, la educación. Luis Mayra señala que la tasa de retorno de chilenos exiliados en México fue casi el 60%. El exilio chileno de la década de los 70 del siglo pasado tuvo importantes repercusiones en diferentes niveles. Para Chile, significó una división social entre aquellos chilenos que permanecieron y los que abandonaron expulsados por la dictadura del territorio nacional. La sociedad se vio privada de innumerables personalidades en los ámbitos educativo e intelectual, lo que trascendió en un detrimento en el nivel cultural del país. México, por un lado, se enfrentó a las dificultades ya mencionadas que implicó la recepción de extranjeros y por el otro se benefició con la inserción en su sociedad de individuos altamente capacitados y desarrollados intelectualmente. Para las víctimas directas implicó una condena perpetua, ya que además de las pérdidas materiales sufrieron un daño moral irreparable que consiste en haber sido despojados de su identidad. Aún la generación nacida en el exilio apareció marcada con este sentimiento de desarraigo. En el caso que se estudia, la expatriación de miles de inocentes de Chile resultó altamente traumática. No obstante, gracias al respeto del gobierno mexicano al derecho internacional, así como a la generosidad de su pueblo, los chilenos asilados tuvieron la oportunidad de vivir y desarrollarse con dignidad. El exilio chileno en México es un claro ejemplo de la importancia y vigencia que tiene la institución del asilo en el derecho internacional. La comunidad internacional tiene el reto pendiente de reconocer como límite al ejercicio de la soberanía estatal el respeto a los derechos humanos y así reconocer el derecho de los individuos a recibir asilo cuando sufren una persecución política. El verdadero desafío de la comunidad internacional consiste en conseguir el respeto pleno a la libre expresión de las ideas y su secuente desaparición de las persecuciones políticas. En tanto no se logre el anterior, el asilo político es una institución vigente y es responsabilidad de los Estados miembros de la comunidad internacional impedir que se debilite o desaparezca, ya que ningún Estado está exento de una eventual solicitud de estilo de asilo, disculpen, ni individuo de requerirlo. Gracias. Gracias.